Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, miren, pues hoy vamos a preparar una carne molida con chile colorado y con frijolitos de la olla. Muy rico, ¿eh? Miren, estos son 24 chiles guajillo que tenemos aquí ya limpiecitos. Son 24 chiles porque esta es carne, son 4 libras, pues es aproximadamente 2 kilos de carne molida que vamos a preparar. Vamos a preparar bastante porque hoy hay visita. Miren, vamos a sazonar con esto y con sal. Vamos a ponerle estos 3 tomates, vamos a ponerle esos 3 dientitos de ajo y un pedazo de cebolla. Eso vamos a poner a cocer el chile con estos ingredientes, con estos tomates. Y pues es todo lo que vamos a necesitar y los frijoles de la olla, ahorita les muestro, ¿eh? Miren, aquí tengo la olla donde lo voy a hacer y ahí está hirviendo ya el agua para poner los chiles. Bueno, vamos a comenzar. Esta es una receta muy sencilla, pero muy rica. Bueno, pues vamos a agregar la carne. Vamos a agregarla aquí. Vamos a hacerla aquí en esta ollita porque vamos a ponerle los frijolitos también aquí mismo. Para que nos quepa muy bien aquí, ¿eh? Vamos a agregarlo un minuto. Bueno, pues vamos a... Porque ahora aquí no hay una carne. Y vamos a ponerle sal. Y vamos a sazonar. pues ya saben que yo les doy la opción a que ustedes sazonen con lo que gusten yo voy a poner este sazonador que uso eh ustedes van a poner el que ustedes gusten este trae de todo en este hizo necesitamos cominos y pues este también trae cominos no voy a poner más que lo que traen aquí no trae mucho verdad pero ya trae este hizo sabe bueno así nada más con cominos pimienta, ajo sal le queda muy bien este este guiso eh con cominos ya saben que yo no soy muy fanática de los cominos entonces no los uso mucho entonces por eso yo nada más voy a poner el que viene aquí vamos a poner sal y pues también la sal es a su gusto bueno vamos a esperar que se nos cocine esta carne mientras ya está el chile ya lo agregué ahí en el sartén para que se nos coza el chile el somate y la cebolla y los ajos vamos a esperar que se nos dice esta carne bueno miren aquí tengo los frijolitos este es un kilo de frijol pero no sé si me lo lleve todo eh porque ya ven que para que no vaya a quedar así que quede parejito de carne y frijol vamos a a moler ya el chile porque ya está miren la carne ya casi se está se está cocinando ya casi casi está vamos a moler el chile ya eh esta ya la carne todavía ya ven que hay una carne que suelta juguito entonces esta suelta juguito y estamos esperando que que consuma el juguito y luego ya para que se nos guise vamos a a moler el chile de una vez bueno miren pues la carne ya está bien guisadita ya está ya miren vamos a agregar aquí los frijoles para que se nos guisen también aquí no tiene grasa miren y déjenme les digo que ese sazonador no trae cominos el que trae cominos es otro que tengo pero de todos modos así le voy a dejar porque este pues ese sazonador da muy rico sabor a la carne miren vamos a agregar los frijolitos aquí vamos a agregar para que agarren saborcito aquí aguisado un poquito y luego ahorita agregamos ya el chile que ya está ahí molido eh vamos a agregarle aquí le vamos a agregar caldito también pues para que para que esté rico caldito de los frijoles voy a agregar otros poquitos más porque les digo que quiero que me quede parejito de carne y de frijoles que no lleve tanto frijol ni que sepa mucho a carne vamos a agregar caldito aquí ah no déjenme agrego el chile para que se guise también aquí no le vamos a agregar el chile porque si no ya no se nos va a guisar aquí vamos a agregarlo vamos a incorporar todo muy bien y ahorita ya vamos a agregarle el caldito vamos a enjuagar el vaso de la licuadora con el caldito de frijoles para no ponerle agua y ahora me lo agrego aquí agarro una tacita para agregarle agua ahí al vaso de la licuadora vamos a agregar el chile que quedó aquí bueno ahora si vamos a agregar poquito caldito también porque pues no nos tiene que quedar muy aguadito esto vamos a agregar poquito caldo y pues no agregué todo el frijol agregué como la mitad nada más para que quede muy bien bueno pues ahorita vamos a rectificar la sal vamos a tapar que comience a hervir muy bien y luego ya vamos a agregar a rectificar la sal bueno miren pues aquí está ya nuestro guiso muy rico carne molida con chile colorado y con frijolitos de la olla miren aquí está muy rico esto pues lo pueden comer en un platillo si gustan comerlo en platillo pueden ponerle cilantro nosotros no lo vamos a comer en platillo por eso no le estoy poniendo cilantro entonces ahorita les muestro cómo vamos a comerlo bueno miren pues aquí tenemos los ingredientes de los que vamos a preparar este chilito con carne y frijolitos miren aquí tenemos estos estos fritos que tenemos aquí miren van a ser de estos vamos a agregar aquí poquitos aquí lo vamos a comer nosotros pero como les digo pues también lo pueden comer en un platillo y vamos a agregar aquí pues van a agregar la cantidad que se van a comer vamos a poner aquí poquitos y luego vamos a agregar vamos a ponerles el chilito aquí aquí tenemos el chile miren me traje poquito aquí para no traerme el sartén miren que está calientito todavía le vamos a poner su su chilito con frijoles con carnita molida miren están muy ricos y como les digo pues lo van a comer como guste así si ustedes lo quieren que le quede caldocillito para que se le remojen las tortillitas pues pueden ponerle pueden ponerle más chilito miren vamos a ponerle aquí le vamos a poner queso este es queso amarillo con blanco es de los dos vamos a poner queso y luego le vamos a poner lechuga y vamos a ponerle tomatito también si gustan ponerle cebolla pues le pueden poner cebolla vamos a ponerle tomate y vamos a poner crema vamos a poner otra vez quesito aquí un poquito más y luego le vamos a poner crema pues ya ustedes se lo van a preparar a su gusto como ustedes más les guste ustedes se lo van a preparar y en el orden que ustedes gusten miren aquí está la crema vamos a ponerle crema muy rica y pues espero les guste esta receta miren está muy rica esto es pues un antojito miren aquí para una una reunión pues ya ven que cuando llega la familia pues hay que hacer algo así pues fuera de lo normal de la sopa los frijoles la carne es frijoles y carne pero en guiso miren pues aquí está muy rico espero les guste lo preparen me comenten miren aquí está pues para estas reuniones que cuando vienen a visitarnos miren hay que recibirlos con algo diferente bueno pues muchas gracias a todas y a todos gracias por estar aquí en mi página muchas gracias a todos a todos por compartir mis videos darle like a la página y suscribirse cuídense Dios me los bendiga a todas y a todos y nos vemos en el próximo video gracias gracias